Nos encontramos inspirados por el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033, la Conferencia del Episcopado Mexicano y por el Plan Global de Pastoral 2020-2024 de nuestra Arquidiócesis de Puebla. El Papa Francisco, en su visita a México en febrero de 2016, pidió al Episcopado Mexicano un serio y cualificado proyecto de pastoral que respondiera con valor profético a las circunstancias que vive nuestro pueblo. Los obispos, involucrando a los fieles laicos, a los consagrados, a los diáconos, a los presbíteros, respondieron al Papa en mayo de 2018 con el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 que comúnmente conocemos como el PGP, que ha puesto en camino toda la Iglesia que peregrina en el país hacia la celebración de los 500 años del acontecimiento guadalupano que sucedió en 1531 y los 2000 años de acontecimiento redentor de Jesucristo, por eso la fecha 2033. En nuestra diócesis, siguiendo las directrices de nuestro reciente quinto Sino de Diosesano en el 2016, que nos impulsó a una nueva etapa evangelizadora y atendiendo a las orientaciones de los obispos mexicanos, hemos evaluado nuestro Plan Diosesano de Pastoral 2014-2018 y elaborando nuestro nuevo Plan Global de Pastoral que nos impulsará durante los próximos cinco años. El Plan Global de Pastoral, el PGP, presenta el sueño de Iglesia y país que queremos ser y construir juntos mientras que nuestro Plan Diosesano de Pastoral pretende ser un instrumento que favorezca una pastoral orgánica que involucre a todos los agentes de pastoral en los distintos niveles de nuestra Iglesia angelopolitana. Depende de nosotros que no termine solamente en documentos llenos de recomendaciones y buenas intenciones, sino que podamos ir asumiéndolos con fe, con creatividad, comunión y sobre todo sinodalidad. El encuentro diosesano de diálogo que nos disponemos a vivir se encuentra en el camino de difusión y apropiación del PGP y de ser operativo el Plan Global de Pastoral de Puebla. Nos reunimos convocados por la Palabra de Dios de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio de San Mateo cuando nuestro Señor Jesucristo decía a sus discípulos donde dos o más se reúnen en mi nombre Allí estoy, en medio de ustedes. Y desde luego también por el Magisterio del Papa Francisco recordando sus palabras que encontramos en Fratelli Tutti en el número 198 Acercarse, mirarse, sentarse, compartir En todos estos verbos se resume también el verbo dialogar y esto es lo que vamos a hacer en nuestra Asamblea Diosesana. El Señor nos convoca, nos llama como a sus discípulos que también nos enviará para ser misioneros para participar de este encuentro diosesano de diálogo. La realidad que vivimos con la pandemia y los retos que se nos están presentando exige de nosotros el dialogar y escucharnos para ponernos de acuerdo de tal manera que juntos enfrentemos creativamente cualquier dificultad pues nadie se salva solo como ha dicho el Papa Francisco. Por otro lado, la palabra acuerdo evoca la unión de corazones que en este momento de la historia debemos unir compasivamente ante la situación que viven muchos hermanos especialmente los más necesitados. Este encuentro diosesano de diálogo es una oportunidad para estar reunidos. El Papa Francisco en su reciente encíclica Fratelli Tutti nos invita a valorar la fraternidad universal y la amistad social y propone el diálogo como uno de los caminos para poder conseguirlas. Les decía hace un momento y repito estas palabras de Fratelli Tutti acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, buscar puntos de contacto todo eso se resume en el verbo dialogar. Para encontrarnos y ayudarnos mutuamente necesitamos dialogar. No hace falta decir ¿para qué sirve el diálogo? Me basta pensar ¿qué sería el mundo sin ese diálogo paciente de tantas personas generosas que han mantenido unidas a familias y a comunidades? El diálogo persistente y corajudo no es noticia como los desencuentros y los conflictos pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor mucho más de lo que podemos darnos cuenta. El Papa también nos alerta sobre la falta de ese diálogo tan necesario y dice la falta de diálogo implica que ninguno en los distintos sectores está preocupado por el bien común sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder o en el mejor de los casos por imponer su forma de pensar. Los héroes del futuro serán los que sepan romper esa lógica enfermiza y decidan sostener con respeto una palabra cargada de verdad más allá de las conveniencias personales. Dios quiera que esos héroes se estén gestando silenciosamente en el corazón de nuestra sociedad. Seamos esos héroes que pide el Papa. Finalmente podemos decir que la comunión como fruto del diálogo se enfoca en un mismo fin y recibe la respuesta en la oración comunitaria. Los acuerdos no pueden ser solo entre nosotros deben ser en y con el Señor y pensando en los demás. Jesús ha prometido estar con nosotros siempre y en este encuentro nos reunimos para estar juntos y en su presencia. El Señor cumplirá la promesa de que el Padre nos concederá lo que le pidamos porque estamos reunidos en el Señor buscando acuerdos y en comunión pensando en nuestros hermanos que más están sufriendo a causa de la pandemia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!